Tanto que dices que te va, que te va, que te va, que te va, tanto que dices que te va, va tu H. A partir de este momento, escucharás los mejores merengues dominicanos que te gustan y solo te lo coloca, Producciones Malajunta, Producciones Malajunta. Y tanto que tú dices, y tanto que tú dices, y tanto que tú dices, que te va, y tanto que tú dices, que te va, me amenazas, me amenazas, con que te marchas, me amenazas, me amenazas, con que te marchas. Dobla a la derecha, y a la izquierda, ojo el pasillo, a la puerta, y a la derecha, y a la izquierda, ojo el pasillo, a la puerta, y tanto que tú dices, que te va, 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 coge, coge tu rilí, que yo no me voy a morir, coge, coge tu rilí, que yo no me voy a morir, aunque me tirent xia soy un hombre preparado para siempre ser feliz tanto que te bronquico que chirent para que a n amidr ¡Wow! ¡Qué ricos son esos merengues dominicanos! 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 Con la esquina, jugando dominón, con la vecina Si te en la calle, en la boteca, bebiendo cerveza, en la boteca Que si te en el barrio, que si te en la esquina, que si te en el parque O con la vecina, que es que donde quiera que usted va Que es que donde quiera que usted va Te engancha, mira, párate bien, porque si no Te engancha, la lúa, te engancha, porque a la mujer no se le Le dice la lúa, a la mujer suya Le dice la lúa, porque donde quiera que usted va Lo va a buscar, y es que donde quiera que usted va Lo va a buscar, y usted dice Mira caballero, usted está loca, mire para la casa, venga acá Yo soy una mujer que se rebe, que se rebe, que se rebe Le dice la lúa, le dice la lúa, lúa Le dice la lúa, le dice la lúa Producciones Blahunta Presenta los mejores berengues dominicanos que te gustan Esos que te dieron en el alma La mujer que tengo no me conviene para eso Yo la voy a dejar, la mujer que tengo no me conviene para eso Yo la voy a dejar, no me aconseguen los amigos Yo la voy a dejar, yo la voy a dejar Yo la voy a dejar Y tengo una tristeza por dentro Que me mata, que me mata Bienesita y buena moza, que es sincera y buena esposa Si es amante y es amiga, ella fue la preferida ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué tú la vas a dejar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué tú la vas a dejar? Escucha mi hermano, lo que te voy a contar Ya andaba perdido anoche y a un hotel fue y me hospedé A subir las escaleras, sorpresa que me llevé Era mi mujer que bajaba tranquilita Y yo que le sea de tonto en su casa dormidita Se me puso alante y me dijo así Ajá, Juan, así te quería encontrar Ajá, Juan, así te quería encontrar Ajá, Juan, así te quería encontrar Que tú quieres un jugo de tamarindo Para brindarte un lleno amigo A tamarindo limpio Pide, pide, pide Por tu boca pide Pide, pide, pide Por tu boca pide Que cuando estoy enamorado soy así de simple Que cuando estoy enamorado soy así de simple Tú quieres la luna entera Pide la que aquí la tienes Que, que, que aquí la tienes Que, que, que aquí la tienes Tú quieres una casa bella Pide la que aquí la tienes Que, que, que aquí la tienes Que, que, que aquí la tienes Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así No te estoy escuchando, eh Esto quiere un jugo de tamarindo para brincar todo este domingo Ahí, ahí, como el que no quiere la cosa No, te estoy escuchando ¿Qué, chero? 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 Si tú no quieres falta un pico, el juguito es tamarindo Entonces, vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Pa' la calle, caminando, va sudando Caminando pa' la calle, caminando, va sudando Caminando, vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben sudar El sudor no se hizo pa' las mujeres Pa' las mujeres, no se hizo pa' las mujeres Pa' las mujeres Las mujeres no deben sudar Las mujeres no deben sudar Y no debe, no debe sudar La mujer no debe sudar Sé que tú estás sudando porque te calienta el sol Sé que tú estás sudando porque te calienta Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el... ¡Wow! ¡Qué rico son esos merengues dominicanos! Cómo baila la mía, cómo goza la mía Cómo se mueve la mía, no puedo con ninguna Cómo baila la mía, cómo goza la mía Cómo se mueve la mía, no puedo con ninguna La mía tiene la cintura de una avispa El cuerpo es bailarina, la mía es un artista Tiene los ojos como Sofía Lorena El pelo de Daniela y la pierna más bella Cómo baila la mía, cómo goza la mía Cómo se mueve la mía, no puedo con ninguna Cómo baila la mía, cómo goza la mía Cómo se mueve la mía, no puedo con ninguna La mía tiene la cintura de una avispa El papá bailarina, la mía es un artista Tiene los ojos como Sofía Lorena El pelo de Daniela y la pierna más bella Mezclas perfectas Al control de DJ Cristian Huaycara El papá de las excelencia El papá de las excelencia Producciones Blahunta Presenta los mejores veredres dominicanos que te gustan Esos que te dieron en el alma Y nunca olvidaste Y nunca olvidaste ¡Calor! Y eso que rico Familia Hola con vos Baila sin parar ¿Y cómo le dices a tu novio te amo? Te amo ¿Y cómo le dices a tu novio te amo? Ay, te amo y ya ¿Y cómo le dices a tu novio te amo? Te amo Sexy Te amo Sexy Te amo Mar sexy Te amo Mar sexy Te amo Papi chulo, papi lindo, papi mío Algunas mujeres tienen un swing Que me dejan bobo Algunas mujeres tienen un swing Que me dejan bobo ¿Y cómo le dices a tu novio te amo? Lo consiguen todo ¿Y cómo le dices a tu novio te amo? Lo consiguen todo Las mujeres sexy Son las que me gustan todo Todas las mujeres sexy Ahora están acabando Todas las mujeres sexy Estoy buscando Una locura sexy Mami Yo sé que a mí me gusta Me gusta la mujer, me gusta la mujer Me gusta la mujer que me traje así Cuando llego de madrugada me diga Papi eso no es más Si yo salgo con Teresa me diga No me interese Si yo llego muy pintado me diga Es por su trabajo Y si yo llego muy borracho me dice Ese es mi macho Esa mujer está Fuera de lo común Y ella vive de rata Fuera de lo común Y me dice así Estoy bien mal Estoy bien mal Estoy bien mal Estoy bien mal Las mujeres sexy Son las que me gustan todo Todas las mujeres sexy Ahora están acabando Todas las mujeres sexy De qué país Son más sexy las mujeres ¿De qué país son más sexy? Las cubanas son sexy Las colinas son sexy Colombianas son sexy Dominicanas son sexy ¿De qué país son más sexy las mujeres? ¿De qué país son más sexy? Las peruanas son sexy Venezolanas son sexy Las argentinas son sexy Y las chilenas son sexy ¡Ay, ay, ay, qué buena ella se ve! ¡Ay, ay, ay, qué buena ella se ve! Ay, esa es centroamericana Y la dominicana, ¿eh? Seis cocos La mujer manchante se va a ganar una cosa grande ¡Y qué casa es! ¡Eres a mi pez! Una casa grande ¡Ay! 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 Esto es Merengue Dominicano Volumen 1 Lo mejor de lo mejor Con Producciones Malajunta Producciones Malajunta Te dije que bajaba, listo Y bajé Y bajé Y bajé No te me sorprendas, ¿por qué? La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! Tengo un paquetón de años que no es consiga una mujer Tengo un paquetón de años que no es consiga una mujer Que no se besa, no se enamora, no lo vas a creer Que no se besa, no se enamora, no lo vas a creer Estoy en la calle de noche, estoy en la calle de ti Pero en la calle estoy en busca de una mujer Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer ¡Ay, señores! No te me sorprendas, ¿por qué? La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! Tengo una noche de mayo me conseguí esa mujer Cuando los muchachos lo sepan No me lo van a creer Muchachos ¡Eh, eh! Muchachos ¡Eh, eh, eh! La suerte me llegó Y monumento tengo ¡Eh, eh! Y así que la encontré Estoy contento porque La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! Que la pegaste finitamente como va a ser ¡Sí! La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! ¡Dice! La pegué La pegué La pegué La pegué La pegué ¡Eh, eh! La pegué ¡Eh, eh! La pegué Apóstolesun Necesito Villequense Que eso lo mató Y lo mató a los dos Abajo la sábana está escondido Ese monumento mío No salió, no salió Y no salió Abajo la sábana está escondido Abajo la sábana está escondido Ese monumento mío Ay no venga de patidioso Ay no venga de molestoso Y de envidioso Y de envidioso Abajo la sábana está escondido Ese monumento No te me sorprendas porque La pegué, eh, eh La pegué, eh, eh La pegué, eh, eh Y es loca que está No, finitamente no más Dile a quien te mató Que eso lo mató Rimbombón, Rimbombón Y lo mató a los dos Abajo la sábana está escondido Ese monumento mío Abajo la sábana está escondido Ese monumento mío Que no venga de patidioso Que no venga de molestoso Y de envidioso Y de envidioso Abajo la sábana está escondido Ese monumento No te me sorprendas porque La pegué, eh, eh 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 ¿Y cuál es la versión? Que qué Que qué Que qué Que qué Que qué Que qué Producciones para juntas A bailar con Bonnie A bailar con Bonnie A bailar con Richie Así, así A bailar con Bonnie A bailar con Bobby, a bailar con Willy, así, así Así, así Pégate más, pégate más Así, así Pégate más, pégate más Así, así Bueno mi gente, gozando, cuando el DJ diga todo el mundo a gritar, grite todo el mundo, ¿ok? Ahora, hey, ahora, hey, ahora, hey, ahora, hey Es la cosa, eso mismo Bueno, cuando el DJ diga que se pegue, se pega todo el mundo, cuidado con lo que hace Pégate, que te pegue, pégate Ave María, gozando Oye, pero yo he visto que Minga no ha hecho nada Minga, ¿qué pasa? Minga, párate Minga, párate Cuando el DJ diga que brinque, cuando el DJ diga que brinque, ahora Rica, rica, rica En las mezclas Mami, que bien te queda el trajecito Mami, que lindo cuerpo se te ve DJ Mami, tú eres el centro de atracción Cristian Huaycara Mami, a ti todos te miran Mami, mami, ven pa'ca Que te están mirando Todos te están mirando Que te están ligando Todos te están ligando Y yo estoy celoso Mira que estoy celoso No quiero pelear No, no quiero pelear Mami, mami, ven pa'ca Que te están mirando Todos te están mirando Que te están ligando Todos te están ligando Y yo estoy celoso Mira que estoy celoso No quiero pelear No, no quiero pelear Mami, mami, ven pa'ca Que te están mirando Todos te están mirando Que te están ligando Todos te están ligando Y yo estoy celoso Mira que estoy celoso No quiero pelear No, no quiero pelear Mami, yo te quiero para mí, solamente para mí Únicamente para mí, tu pespecito para Mami, yo te quiero para mí, solamente para mí Únicamente para mí, tu cuerpecito para mí Para mí, solamente para mí Únicamente para mí, tu cuerpecito para Mami, yo te quiero para mí Únicamente para mí, tu cuerpecito para mí Para mí, solamente para mí Únicamente para mí, tu cuerpecito para Mami, yo te quiero para mí Únicamente para mí, únicamente para mí Tu cuerpecito para mí Para mí, solamente para mí Solitamente para mí Tu cuerpecito para Mami, mami Que tú estás mirando Todos te están mirando Que tú estás ligando Todos te están ligando Y yo estoy celoso Mami, que estoy celoso No quiero pelear No, no quiero pelear Esto es patrocinado por De Guayana, Fast Food Lo mejor en hamburguesas Y perro caliente Producciones El Ruso Memes Big Mami, yo te quiero para mí Solamente para mí Únicamente para mí Tu cuerpecito para mí Para mí, solamente para mí Únicamente para mí Tu cuerpecito para mí Para mí, solamente para mí Únicamente para mí Tu cuerpecito para mí Para mí, solamente para mí Únicamente para mí Tu cuerpecito para mí Víctor David de Venezuela Y yo La voz juvenil del momento Cristian Huaycara Voz oficial de este proyecto Te los recomienda La mujer que tengo ahora me conviene por eso Yo la voy a dejar A la mujer que tengo no me conviene por eso Yo la voy a dejar No me aconseguen los amigos Ok Yo la voy a dejar Ok Yo la voy a dejar Ok Yo la voy a dejar Y tengo una tristeza por dentro Que me mata, que me mata Que ella es linda y buena moza Que es sincera y buena esposa Que es amante y es amiga Que ella fue la preferida Porque, 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 porque Porque tú la vas a dejar Porque, 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 porque Porque tú la vas a dejar Escucha mi hermano Lo que te voy a contar Ay, ay, ay Ya andaba perdido anoche Y a un hotel Y me hospedé A subir las escaleras Sorpresa que me llevé Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le sea de tonto En su casa dormidita Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le sea de tonto En su casa dormidita Se me puso alante Y me dijo así Ajá Muak Así te quería encontrar 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 Está bien Pero sigo Haciendo maranguito Toma Eso te mató Y lo mató a los dos Ajá Muak Así te quería encontrar Ajá Muak Así te quería encontrar Ay que tú bajando Y yo subiendo Pues vamos a la par Ajá Muak Así te quería encontrar Ajá Muak Así te quería encontrar Y el que bajaba Con ella de hotelero Seguí yo Ajá Muak Así te quería encontrar Ajá Muak Así te quería encontrar Hotelero Te voy a hacer un cuento León Eso te mató Y lo mató a los dos Amigos míos Amigos míos la dejé Con el mambo la despedida Atiende como fue Fuera Fuera Yo quiero que digan Con el mundo Que suene Yo tengo una vecina Que tiene dos gemelos Tengo una vecina Que tiene dos gemelos Uno se llama Juan Otro le llaman Pedro Uno se llama Juan Otro le llaman Pedro Y tiene una nena A la que le llaman Pedro Y tiene una nena Ay, 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 Melo Juan come más Más que Pedro Juan come más Come más que Pedro La que no come na' Es la pobre Melo La que no come na' Es la que le llaman Melo La que no come na' Es la que le llaman Me Con la que le llaman Suena Suena Oye, Bonnie, ¿y de quién es eso? Eso es mío Si Juan come, si Pedro come, si lo ve, me lo come, deje que me lo coma Si Juan come, si Pedro come, si lo ve, me lo come, deje que me lo coma Come, come, pa' que el gole, come, come, pa' que el gole, come, come Come, come, pa' que el gole, come, come Si chupa, Juan, si chupa, Pedro, deje que me lo chuve también Si chupo amor, si chupo pelo, deje que me lo chove también Si chupo amor, si chupo pelo, deje que me lo chove también Y si Juan come y te lo come, deje que me lo coma también ¡Gracias!